Hola amigos de Youtube soy Camilo110 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy aprenderemos a activar cualquier versión del sistema Windows de forma gratuita. Para realizar el proceso de activación abran en su navegador el enlace de la descripción. Ya habiendo descargado el archivo buscan la versión de su sistema y seleccionan una de las claves. Ahora presionen las teclas Windows y R, se les abrirá una pestaña, deben escribir CMD y dar Enter. Ya teniendo abierta la pestaña del símbolo del sistema, sigan los comandos que les sale en pantalla. La pestaña del símbolo 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 del símbol Ahora debemos reiniciar el equipo para guardar los cambios Después del reinicio siguen estos pasos Ahora escriben este comando de pega en la clave que eligieron para su sistema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por último sirven estos dos comandos para dejar activado el sistema con la clave que eligieron Espero que les haya gustado el video Dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal